Un sistema ferroviario con una señalización perfecta. Y tres palabras, experiencia, innovación y calidad. Así podríamos definir a Electrans, una compañía con 115 trabajadores, fundada en 1977 en Barcelona y con amplia experiencia en el sector de la señalización ferroviaria. Su sede se encuentra en la ciudad condal y dispone de delegaciones en Mallorca, Zaragoza, Bilbao y Alicante, aunque sus productos ya circulan por Europa, Norte de África, Oriente Medio, Asia y Latinoamérica y se ha convertido en un fabricante de referencia a nivel internacional. La empresa se ha especializado en seis grandes ramas de productos. Los pasos a nivel, los contadores de ejes, las señales y focos de tecnología LED, así como los sistemas de señalización ferroviarios, de metro, tranvías incluido el corazón del sistema, el enclavamiento. Por supuesto, sin olvidar algo básico para Electrans, el mantenimiento de todas sus instalaciones. Si por algo se caracteriza a Electrans, es por desarrollar su propia línea de productos, siempre a la vanguardia de la tecnología y centrando sus esfuerzos en responder a las necesidades de cada cliente y cada proyecto. Gracias a su apuesta en I más D, a nivel nacional, ha logrado, por ejemplo, ser pionero en la introducción de la tecnología LED en las líneas AVE de alta velocidad de Adib y del nuevo metro de Singapur, o los contadores de ejes en las líneas de mercancías de ancho internacional desde la frontera francesa hasta el puerto de Barcelona. Es líder mundial en el desarrollo de sistemas de protección de pasos a nivel, con más de 700 en funcionamiento en España y 200 en el extranjero. Su gran experiencia en el desarrollo de sistemas de señalización está avalada con más de 10.000 equipamientos en servicio en administraciones de primer nivel y el riguroso cumplimiento de las normativas internacionales CENELEC. Pero más allá de sus productos, Electrans se caracteriza por disponer de un equipo humano de 35 operarios que se dedican a gestionar los ciclos de vida de todos sus equipos e instalaciones en servicio. Y es precisamente en este ámbito, en el de mantenimiento, en el que Electrans ha sido imprescindible en la red ferroviaria de Mallorca. En 1856 se realizó el primer proyecto de ferrocarril en la isla. A partir de este momento se fueron sucediendo diferentes líneas que potenciaron las comunicaciones en Mallorca. Sin embargo, la llegada del transporte por carretera motivó un declive que supuso la clausura de multitud de líneas. Fue en la década de los 70 cuando Electrans hizo acto de presencia en la isla y contribuyó a un importante resurgir gracias a su aportación en tecnología para la señalización ferroviaria. Hay varios hitos que han marcado el trabajo de Electrans en Mallorca. Nos tenemos que remontar a 1977. Fue entonces cuando se encargó a Electrans la protección de diversos pasos a nivel. Ya en los 90 se realizaron varias actuaciones de mejora en dichos pasos y se llevó a cabo el primer enclavamiento de relés en algunas estaciones. Con el siglo XXI llegaron las señalizaciones de líneas completas así como de estaciones, incluido el CTC. Obras de seguridad, enclavamientos de señalización CTC y nuevas señalizaciones fueron otras actuaciones que terminaron de revolucionar el resurgir del ferrocarril en la isla. El servicio de mantenimiento de todas las instalaciones es algo prioritario para Electrans. La compañía lleva desde el año 2004 prestando servicios de mantenimiento con personal propio en la isla. Un equipo de ocho personas altamente cualificadas se encargan de dar soporte y de que cada uno de los servicios prestados funcione en óptimas condiciones. Este equipo humano vela por la seguridad de todos. Haga frío o llueva, a cualquier hora del día, cualquier día del año. Porque una red ferroviaria segura es el punto de partida de Electrans. Su razón de ser, su principal objetivo.